Lewis Herrera, de 25 años, cursa octavo semestre de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la Universidad Popular del Cesar, residente en la vereda Sardinata, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. Lewis debe desplazarse diariamente en bicicleta desde la vereda Sardinata hasta el municipio de La Paz para dar sus clases virtuales desde una tablet prestada y con un internet público en el Parque San Francisco de Asís, desde donde realiza las tareas para culminar sus semestres, pues no cuenta con los recursos económicos para adquirir otros instrumentos. Yo doy mis clases con la tablet de mi hermano, esta tablet se la dieron a él en la institución en la que él estudia y pues por ahora no cuento con un móvil, un celular, un computador, portátil, si por ejemplo alguna persona que quiere darte la posibilidad de brindarte un computador, un celular, lo que tú hiciste para dar tu clase. Sería lo ideal en este momento poder tener esas herramientas como un computador, un celular para poder dar las clases mucho mejor para poder culminar mis estudios de la mejor forma y pues en este momento tratar de superar todos mis caminos. Lewis Herrera Vendaño es un joven universitario de escasos recursos quien está dispuesto a culminar su carrera profesional a pesar de las dificultades. Lewis agotó, aunque no cuento con los recursos económicos para comprarme un portátil y pagar un internet, saco excelentes calificaciones en la universidad con las que me gano mi beca, pero confío en Dios que prontamente él me hará el milagro en realidad de tener mi instrumento tecnológico. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.